Una de las películas en competencia dentro de la sección de largometraje mexicano de ficción en Morelia fue... A los ojos, co-dirigida por los hermanos Victoria y Michelle Franco. Sí, es sobre la gente que vive en situación de calle y cómo se les puede ayudar. El título de la película, A los ojos, tiene que ver con que finalmente nadie quiere ver esta realidad de frente. El personaje central es Mónica, interpretado por Mónica del Carmen, que es una trabajadora social, una educadora de calle que trata de ayudarlos. La verdad estás haciendo mucho por mí, pero es que la verdad tengo ganas de drogarme, pero pues... Mónica tiene un hijo enfermo y necesitan el trasplante de córneas y pues el sistema no es suficiente para conseguir el trasplante que hace falta en el tiempo necesario. Entonces ahí es donde se complica la historia y entramos al conflicto fuerte de la película. Hay un tema importante que tiene que ver con la donación de órganos, la falta de cultura de donación. Esta situación cambia las cosas. ¿Por qué? Porque el trasplante se vuelve algo más urgente. El último cortometraje que filmé en 2003 se llama Entre Dos y aborda la misma temática, pero en 10 minutos nada más. Llevo 10 años pensando en que el argumento de ese corto daba para un largo. Entonces de alguna manera llevo 10 años pensando mucho en cómo valdría la pena hacerse esta película. Finalmente decidí que sí valía la pena hacerla, pero solo si no era con actores, si realmente entraba en esta realidad. Quería hacer una película en donde trabajando sin guión justamente pudiera ir construyendo una ficción a partir de la realidad. Me parece una manera interesante de hacer una película y que por eso codirigí con mi hermana. También es la primera vez que hago eso. Mi hermano estuvo filmando un documental para Casa Alianza, conoció a toda esta gente que vive en situación de calle, ellos empezaron a confiar en ella y pues tuvimos más material, historias y demás para incorporar en la película. Como era una película, pues por así decirlo, sin guión, solo nos explicaba el contexto y teníamos que estar concentrados para que lo que dijéramos no saliera del corazón o de bien pensado. Y lo padre fue que ya en el proceso de edición logramos hilar y entrelazar esto para que no se sintiera tanto que es un documental y una ficción, sino en unión una película. Mónica ahí jugó un papel sumamente importante porque ya tenía muy clara la meta de con qué personaje de la calle iba a hablar y cómo y qué iba a sacar de él. Yo fungía como una educadora de calle, o sea, leí toda la metodología que usa Casa Alianza como educador de calle para hablar con los chicos, para sumergirme en ese mundo. Pues ahorita que estoy así sin rodarme, pues me llegan muchas cosas. Creo que la gente que vaya a ver la película, además de entretenerse y de ponerse en los zapatos de una madre que está intentando salvar a su hijo y por eso es capaz de cosas terribles, además de eso puede también enterarse de cosas que no conoce sobre cómo vive esta gente en situación de calle y hacer muchos tabús a un lado. Gracias.